El último partido y ¿qué se habló el día de hoy en el entrenamiento para lo que se viene ante Barcelona? No, creo que por ahí en el partido todos salimos mal, creo que dolió porque merecíamos creo un triunfo ya acá. Ah, y ahí el profe habló ahí, se habló lo que pasó en el partido, así que eso ya quedó atrás. Ahora hay que pensar en Barcelona que es un gran rival, ¿no? Confían mucho en sus cualidades futbolísticas y lo que se puede sacar el día de domingo. Sí, creo que tenemos un gran plantel, tenemos un gran grupo, un gran plantel que podemos jugar donde sea de igual a igual, así que esperemos hacer un gran partido. Cristian, usted ya le marcó en el Monumental a Barcelona, ¿con esa misma expectativa para el partido del domingo? Sí, Dios quiera, Dios quiera me pueda marcar de nuevo, creo que va a ser muy importante para mí, más que todo, hacer un gran partido y si se puede sacar los tres puntos. Cristian, ¿mentalizarse también contra los duelos individuales que fue a tener en ese partido, contra el extremo derecho que lo tuvo que marcar a Barcelona? Sí, son jugadores muy rápidos, por ahí Esterilla, Erick Castillo que vienen jugando muy bien, igual que Pedro también, así que espero nomás hacer mi trabajo y que el grupo esté bien, ¿no? ¿Cuánto gana en confianza ahorita ya que Walter Ajovi está jugando por su lado? ¿Cuánto gana en confianza? Mucho, creo que me va a ayudar mucho a mí, me ha hablado también mucho allá dentro del campo de juego, me ha hablado mucho y creo que es muy importante para mí tener un jugador como él, de mucha experiencia, de mucho recorrido, creo que me va a ayudar mucho a mí. Cristian, ¿cómo manejar este compromiso? Tomando en consideración lo que tiene River, lo que pueda presentar, lo que tiene Guayaquil City, lo que pueda presentar Barcelona el día domingo. No, creo que por ahí, vamos a jugarle igual, igual, me imagino, creo que tenemos equipo, como lo dije, tenemos un gran plantel, así que podemos jugarle igual, igual a cualquiera. Salir a jugar de igual, igual, porque la mayoría de los equipos, especialmente, a Barcelona le está costando marcar, la mayoría de los equipos se les cierran los espacios, los complica también. Sí, se les ha complicado últimamente, en los partidos que tiene en casa, se les ha complicado, así que esperemos nomás hacer nuestro trabajo. Volver a su casa, ¿cuánto se siente en confianza volver a jugar en el Monumental? No, es algo muy lindo, ¿no? Volver de nuevo ahí, siempre va a ser lindo, me inicié ahí, como dije, desde pequeño, así que nomás espero hacer un gran partido. Gracias, Cristian. Gracias, Pedro.